El libro del profeta Isaías En aquel día brotará un renuevo del tronco de Jesús, un vástago florecerá de su raíz. Sobre él se posará el Espíritu del Señor, Espíritu de sabiduría e inteligencia, Espíritu de consejo y fortaleza, Espíritu de piedad y temor de Dios. No juzgará por apariencias ni sentenciará de oídas, defenderá con justicia al desamparado y con equidad dará sentencia al pobre. Herirá al violento con el látigo de su boca, con el soplo de sus labios matará al impío. Será la justicia su ceñidor, la fidelidad apretará su cintura. Habitará el lobo con el cordero, la pantera se echará con el cabrito, el novillo y el león pasarán juntos y un muchachito los apacentará. La vaca pastará con la osa y sus crías vivirán juntas. El león comerá paja con el buey. El niño jugará sobre el agujero de la víbora, la criatura meterá la mano en el escondrijo de la serpiente. No harán daño ni estrago por todo mi monte santo, porque así como las aguas colman el mar, así está lleno el país de la ciencia del Señor. Aquel día la raíz de Jesús se alzará como bandera de los pueblos. La buscarán todas las naciones y será gloriosa su morada. Que en sus días florezca la justicia y la paz abunde eternamente. Dios mío, confía tu juicio al Rey, tu justicia al Hijo de Reyes, para que rija a tu pueblo con justicia y a tus humildes con rectitud. Que en sus días florezca la justicia y la paz abunde eternamente. Que en sus días florezca la justicia y la paz hasta que falte la luna. Que domine de mar a mar del gran río al confín de la tierra. Que en sus días florezca la justicia y la paz abunde eternamente. Él librará al pobre que clamaba, al afligido que no tenía protector. Él se apiadará del pobre y del indigente y salvará la vida de los pobres. Que en sus días florezca la justicia y la paz abunde eternamente. Que su nombre sea eterno y su fama dure como el sol. Que él sea la bendición de todos los pueblos y lo proclamen dichoso todas las razas de la tierra. Que en sus días florezca la justicia y la paz abunde eternamente. Del santo evangelio, según San Lucas. En aquel tiempo lleno de la alegría del Espíritu Santo, exclamó Jesús. Te doy gracias Padre, Señor del cielo y de la tierra. Porque has escondido estas cosas a los sabios y entendidos. Y las has revelado a la gente sencilla. Sí Padre, porque así te ha parecido bien. Todo me lo ha entregado mi Padre. Y nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre. Ni quién es el Padre sino el Hijo. Y a quien a quien el Hijo se lo quiera revelar. Y volviéndose a los discípulos les dijo. Dichosos los ojos que ven lo que vosotros veis. Porque os digo que muchos profetas y reyes desearon ver lo que veis vosotros y no lo vieron. Y oír lo que oís y no lo oyeron. ¿Suscríbete? Dichosos los olhos. Yo soy así. Esta es esa la 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 la.